Yo creo que es muy importante que hoy sigamos profundizando en el futuro que tiene Cartagena con su puerto. Y en este caso se hace con una ventana abierta al mar que no es de ahora. A lo largo de nuestra historia sabemos que los comerciantes del norte de África, del oriente mediterráneo, ya elegían la ruta que pasaba precisamente por nuestra Cartagena mediterránea porque era a menor distancia, porque eso era menos tiempo y eso se traducía en mayor rentabilidad. Hay que mejorar la intermodalidad, es un reto que tenemos por delante con la agenda que tenemos en común Puerto, Gobierno de la Región de Murcia, Ayuntamiento de Cartagena y con el Gobierno de España. Y también hay que mejorar la comunicación en materia logística, el potenciar nuestras instalaciones logísticas para que esto sea posible. Reconocer el trabajo que se está realizando y poder promocionar al resto del mundo a Cartagena como la mejor ventana de futuro y de oportunidades. Y la finalidad de estas jornadas, de las cuales celebramos entre 3 y 6 al año en distintos puertos de España, es por una parte dar a conocer las ventajas del transporte marítimo de corta distancia, que aunque tenga un nombre tan sofisticado, en realidad no quiere decir nada más que transporte marítimo colaborando con el transporte por carretera para conseguir una mayor sostenibilidad del conjunto. Yo presentamos que el puerto tiene muchas posibilidades de éxito, de ser una ruta óptima en el transporte marítimo de corta distancia, por ser un puerto rentable, por ser líder en comercio exterior, tanto en tráfico de graneles líquidos como sólidos. Esta jornada nos sirve para promocionar este transporte a corta distancia que ha puesto en funcionamiento, de la mano de la Administración regional, de la mano del Ayuntamiento, de la mano de la Federación de Transportistas, de FROE, de asociaciones empresariales, dos líneas de corta distancia que hemos puesto en funcionamiento hace poco, escaso tiempo. Una línea directa al sur de Francia, a Toulon, importante para el transporte roro, como decía don Manuel, y por otro lado la línea directa Reino Unido, importante para hacer frente o hacer alianza de las empresas exportadoras de la región de Murcia frente a la incertidumbre del Brexit. Desde el Gobierno regional apostamos firmemente por la intermodalidad como clave para el sistema de transporte en la región. Esta intermodalidad marítimo-terrestre es una alternativa a la carretera que lo que garantiza es lo más importante, que es que nuestras mercancías lleguen desde la región de Murcia hasta el corazón de Europa. Muestra de ello es un claro ejemplo de la nueva y exitosa línea que tiene Cartagena, que lleva estas mercancías desde el puerto de Cartagena hasta el sur de Francia en apenas 28 horas, y que tiene muchas ventajas para las empresas de la región, que es mejorar en la competitividad, mejorar en los costes y tiempos del viaje, incluso aporta más seguridad para el transportista.